Hola familia Supernova, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esto es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer un interactivo donde le vamos a preguntar al Tarot por esta persona especial. Puede ser expareja, alguien que está llegando a tu vida, un amigo, una amiga, no importa acá el vínculo, sí, vamos a preguntar qué siente y qué piensa en esta lectura. Tenemos 3 opciones, usa tu intuición, lo primero que se venga a tu mente. Opción número 1, tenemos a Nefertiti y el Tarot o Yosén. Opción número 2, tenemos Flor de Loto y Tarot de las Magas. Y en la opción número 3, Estrella Azul o Tarot Viceversa. Elegí una opción y vamos a empezar. Si necesitas más tiempo, poné en pausa el video, si no vamos para adelante. Dejamos las otras opciones. Bueno, tranquila Nefert. Acá en un costadito. Y vamos a empezar con Osho Zen. Hace bastante que no hacía este ángulo, pero bueno, quería cambiar un poco. Saben que siempre estoy cambiando todo. No me puedo mantener una misma escenografía, pero bueno. Vamos a ver si estoy cómoda para hacer la lectura así. Opción número 1, vamos a preguntarle entonces al Tarot, por tu persona especial, qué siente y qué piensa. ¿Qué siente y qué piensa? Ok, vamos a empezar. Como siempre digo, conecta con el mensaje del Tarot, que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y que lo demás vuelva al universo porque es para otra persona más. Son lecturas para personas de mayor edad. Y generales. Muy bien. Ok. Ahí se ve. Perfecto. Más que nada para el grupo del Tarot, que después me arrete y me dice que pongan mal las cartas. Ok, bien, vamos. ¿Qué dice Nefertiti con estas cartas que salieron? Bueno, a ver. Acá se ve una situación bastante clara. Creo que es muy probable que sea una lectura para una expareja que hace mucho tiempo que no tiene ningún tipo de conexión. Y creo que esta persona resurge de las cenizas. Se ve también como el tiempo hizo que las cosas fueran desde otra perspectiva, que se pudieran ver de otra manera. Entonces, esta persona claramente en este momento tiene la energía del regreso, la energía del avance, la energía de decir, bueno, toqué fondo, ahora solo queda subir. Y acá hay toda una situación donde se han aprendido cosas, se ha evolucionado. Y claramente se ve que esta persona tiene muchas, pero muchas ganas de tener un encuentro, de poder expresar, de poder mostrar el cambio también. Se ve también una situación de mucha armonía, tranquilidad, donde ya quizás las situaciones que causan estrés, ansiedad en el pasado, en este presente ya no están. Así que claramente esta persona, como dije anteriormente, tiene muchas ganas de expresar, ¿sí? Así que en cuanto a los sentimientos y pensamientos, más allá de toda esta canalización y lo que estoy agregando, se ve que esta persona se dio cuenta de la situación que vivió y logró ver las cosas desde otra perspectiva, otro ángulo, otro punto de vista. Y tiene muchas ganas de expresártelo. Así que acá se ve todo, se ve pensamiento, se ve sentimiento y se ve ganas también de hasta comunicación, podría decir, ¿sí? Pero son cosas que se mantienen en el tiempo, por más que, no sé, hace bastante que no sabés nada o sabés poco o tenés tus dudas. Bueno, acá tenés la confirmación del universo, opción 1. Dejamos la carta del mago arriba. Vamos con la opción número 2, flor de loto y el tarot de las magas. Antes de comenzar con esta lectura, mientras voy mezclando, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot en español, en YouTube, que me sigas en mi fanpage de Facebook, Supernova Tarot. Si querés también agregar más data, tenés el Instagram, Supernova y un bajo tarot, donde tenés toda la info y teléfonos para comunicarte con el centro. Si querés, obviamente, tener una lectura de tarot, si querés aprender tarot, si querés, bueno, nada, asesoría. Así que tenés todo en la descripción, debajo del video, compartir el video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Dicho esto, sacamos las cartas. Tiene sentimientos, tiene pensamientos hacia mí. Vamos a ver qué piensa, qué siente, qué sale acá en las cartas. Bueno, a ver, acá ya es una situación muy diferente. Voy a seguir sacando, sí. Creo que esto va mucho para ya una expareja que apareció, que estás empezando a ver, donde ya hay un vínculo, o alguien nuevo que estás conociendo, ¿sí? Veo acá esas dos opciones. Voy a dar mi interpretación de ambas. La primera, si es una expareja que estás empezando a ver, déjame decirte que está todo muy relacionado al tema íntimo, a la relación carnal, a, bueno, a eso que tienen ustedes, es que claramente es muy probable que esta persona no lo haya encontrado en alguien más, ¿sí? Por eso está otra vez acá en el territorio, ¿bien? Y yo creo que esta persona también tiene un par de ideas en cuanto a no está segura si cambiar la manera de pensar. Creo que es una persona que quizás te separaste un tiempo nada más y volviste, o estás quizás en una relación bastante cíclica donde, bueno, van y vienen. En el caso de que sea alguien que estás conociendo, déjame decirte que acá se ve una química, pero, God, una química que claramente es como una sensación que ambas partes tienen. Y yo creo que muy pronto se van a encontrar, va a ser como estilo flechazo, donde, obviamente, todo a su tiempo y a su manera, pero es como el comienzo ideal, diría. Así que es muy buena lectura, muy buen agurio, la verdad. Se ve que ambas partes han tenido sus vivencias, entonces van a tomar las cosas con cautela, pero se ve así como esa primera sensación de atracción y de decir, uy, ahí hay algo bueno. Así que se ve que claramente esta persona, bueno, no podemos estar hablando de enamoramiento, pero sí podemos hablar que esta persona piensa y tiene deseos hacia vos, pero súper claro. Así que, bueno, opción número 2. Vamos a dejar esto arriba. Salió la carta de los enamorados. Este deck es tan nuevo que esta carta todavía no la tenía ahí en el dibujo. Mirá vos cómo, qué diferente a los demás. Muy bien. Vamos con la opción número 3, estrella azul. Usamos el tarot viceversa. Mientras mezclo, comento que quiero agradecer por el apoyo que me están dando las redes sociales. Y claramente cómo están creciendo día a día, algunas más despacio que otras, pero, bueno, por ejemplo, hace poco empecé a revisar el tema de todos los mensajes que me mandan y hacer, bueno, las analíticas. Y me encanta lo que me escriben. La verdad que es una conexión muy fuerte la que hay con la familia Supernova. Y, nada, quería enviarles un saludo grande, un beso enorme. Y decirles que, bueno, también están invitados en mi grupo de Facebook. Dejo el link también abajo del video para que se metan directo. Es todo esotérico. No hago lecturas ahí, les digo, por si van al grupo para pedir una lectura. Bueno, no. Es sobre otros temas, pero, bueno, nada, está buenísimo. Así que también hice ese grupo para que muchos puedan conectar desde ese lado. Vamos a empezar con viceversa. ¿Tienes sentimientos y emociones? Uf. Arranca con esta. Vamos a leer al derecho. Ok. Bueno, acá hay una historia, pero re diferente a la primera y a la segunda. Realmente muy diversas las tres. Y se ve que acá ya estamos como en un terreno donde esta persona quedó bastante mal de la situación que vivió, ¿sí? Se ve que se sintió defraudada, traicionada, pero algo bien mental. O sea, que fue bien golpe bajo, ¿sí? Puede ser que esta persona se haya ido con otra, porque hay cartas de traición, pero independientemente de esta situación fea que hayan vivido, que se ve que fue heavy, como dije. Heavy, creo que por el lado de la falta de respeto, se ve que, bueno, esta persona tiene muchas, muchas ganas de sacarse esta situación de encima. Y eso, obviamente, que solo lo puede hacer, yo creo que, pidiendo disculpas o, bueno, en fin. Y acá se ve el bloqueo. Así que, bueno, en definitiva, estas cartas lo que me dicen es que esta persona, nada, tiene ganas de expresar lo que fuese. Se ve que tiene sentimientos aún por vos. Sale la carta de la estrella. Cuando sale esta carta, el tarot me indica que esta persona no perdió la fe para que ustedes vuelvan a conectar. Y al no perder la fe, está constantemente viendo de qué manera puede acercarse a vos, que, como dije, sale el bloqueo que le estás haciendo, ¿sí? Y, como dije en el principio, es una lectura general, ¿OK? Capaz que no conectás con nada y conectaste con la opción de Nefertiti. Quedate con eso en la cabeza. Podés ir solo a ver la opción Nefertiti o podés ver todo el video, obviamente, como a vos te ayude. En fin, esta persona no perdió la fe. Yo creo que, para redondear, está con alguien más y en otra nueva pareja, pero aún no puede inclinarse a algún lado. Tiene esas dos opciones. Es una persona que recuerda lo que sintió por vos, que fue algo fuerte. Pero ve cómo le estás así, cortando el mambo a full porque esta persona quisiera acercarse, pero no recibe, no ve cómo hacerlo, claramente, porque sabe que se la mandó. Eso sería lo que veo en esta lectura, ¿sí? Bueno, opción número 3. Espero que hayan conectado conmigo. La verdad que la opción que yo elegí está muy acertada. Déjenme en los comentarios, después que pasan por moderación, claramente los leo. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like. Y nos vemos muy prontito en otro video interactivo. Les mando un beso. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!